Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de CineLibertad.com. Hoy en Críticas, en un minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de una historia de locos. La película denuncia el genocidio cometido por el Estado turco entre 1915 y 1923, un país que reconoce que hubo masacre pero negando el exterminio de un millón y medio de armenios cristianos que sufrieron todo tipo de vejaciones, planteado de manera sistemática por el Partido Nacionalista Reformista Turco, conocido como el Comité de Unión y Progreso y por el sobrenombre de Jóvenes Turcos. El largometraje comienza con el magnicidio de uno de los líderes turcos, Mehmet Talat, a manos del armenio Sohomón de Liriam, que lo acusaba de haber liquidado a todos los habitantes de una aldea. Este hombre fue acusado, arrestado y asuelto por un juzgado alemán. El argumento de esta historia gira en torno a un joven que en la década de los 80 sufre de rebote un atentado por parte del ejército secreto de liberación armenia, que posteriormente tratará de comprender el por qué sus verdugos actuaron de ese modo. Una historia de locos, estabilmente relatada por el cineasta francés Robert Guedeguyan, recordado por películas maravillosas como El cumpleaños de Ariane o Las nieves del clima. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.